La relación tú a tú sin burocracia, sin una posición de estructura de poder que tanto existe en toda Iberoamérica, en las estructuras que se burocratizan, ver además que la modernidad que tiene la ley de cine, que ha podido tomar ejemplos de leyes más antiguas, la francesa, la argentina, le ha permitido tener una dinámica, una gimnasia, una capacidad de adaptarse.